Dos, 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 tres, dos, uno ¡Qué bom! Rismo de mierda, yo solo vomité No son las olimpiadas, hoy me vota el comité ¿Cómo es que no ves que soy sincero? Bebo el primero y por suerte lleno el medallero Lleno el medallero, este de capa No hablé de las olimpiadas Se hicieron en este país, este año solo para ganar plata Entonces, ¿qué onda? Este hoy no canta Fue por algo peor y diferente Se hicieron en este país para lavarnos la mente Para olvidarnos del presidente Esta sí como chuspera A mí no me representan, yo no compro con fronteras Yo tampoco, porque, 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 porque Tierra sagrada, esto sí que onda Si tenemos el mismo cristal y la misma posición No vamos a llegar a nada Igual es que no vamos a contar ninguno de los dos Pero bueno, seguimos la misma, bro Se quilombo ahí con las R de Malay Cuatro Vos no hables por mí, yo la voy a contar así Así que vos no, yo gané en el free de mi disciplina Con la ira de unida aquí, argentino y sí Uy, ha pegado bien cara dura Uy, ha pegado bien cara dura Si vos tampoco pronuncias la R y la D No seas basura Corte, me estás tirando en mi boca Yo, dale Como es que esta no me representa Yo no la pronuncio tan bien Pero es la que no se den cuenta Ahí Hace el distinto Gano la medalla como quiero y me la pinzo Última Que la pinzas, la medalla, viene aquí Tenés la medalla de ser el masquil Porque criticás a la misma persona que hace lo mismo en free Corte, que no produce la R y también lo venía a decir de mí ¡Bien! Corte, que no puede ser el masquil No era la tienda que se da 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 Hasta limpiar era la R Bueno, Gaper Juráis, a la cuenta de tres Réplica 4 por 4 Libre Ahí se da ahí A, A, A Dale, Río, Che A, A, A Tiene Roma En 3, 2, 1 ¡Esto! Como me crío de mi defecto Ahorita que estamos en el brazo de los peagos Que bueno Lo que a poco sos perfecto Entonces, ¿qué onda? No vengas a hablarme a mí Nunca te miraste en el espejo Y después andas poniendo el reflejo Pa, guacho Hay algo que yo aprendí Gané la medalla de hoy Bronce, la pinté de oro y la vendí Viene ahí por mí Vos la compraste mal ahí Así que a mí me salió así Con ahí ya tenés el pucho Que tenga que ser como lo que están vendiendo ¡Cucho! ¡Vale ya! Pa, me voy a pagar Niapalo Porque lo vamos a querer vender Niapalo, lo voy a comprar Y menos porque encima me lo decís Ranzo, tonto Pa, ¿qué estás contando? Ponte la instrumental Pa, porque el humo que está vendiendo es genial Por lo menos yo te dije la verdad Guacho en la cara No compro con la mierda Que esta me dispara Ese es tu problema Que yo no voy a soltar la real En improvisación Prefiero hacerlo en un tema Niapalo, con vos, nena ¿Qué onda? Pensé que me voy a gastar con vos Dale Es distinto Contaba que no vale Es distinto Y perdoname que el hicier Si no me sueles de pronunciarla ¿Qué te suelto? 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 Cuéntame, cuéntame conmigo Ahora cuéntame Tres ¿Qué te suelto? Pasa acá